Aquí tienen, chicos. Vamos a cerrar dentro de poco. Pero voy a seguirla en la casa de una amiga, por si se nos quieren unir. Ay, gracias, Allison, pero mañana trabajo temprano. Ah, ok. Bueno, si te llegas a arrepentir, esta es la dirección. Y te puse mi celular. No inventes. ¿Estás pendejo o qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¡A seguirla! ¿Qué no escuchaste? ¡Quieres dormir contigo! Es que no me gusta. John, llevas diciendo eso como año y medio con todas las chicas que se te lanzan. Tienes que empezar a salir con mujeres. No empieces con eso, ¿sí? Desperdicié seis años de mi vida con la equivocada y me fue mal. No cometeré esa equivocación de nuevo. En serio, Johnny. No te vas a casar con Allison. Nada más te la vas a coger y puede que la orines. ¿Qué? Siempre es bueno encontrar maneras de sorprender a tu amante. Ajá, ahora regreso. Perdona, Allison, traté. Ah, está bien. Solo quisiera que no fuera tan estúpidamente lindo. Ajá, sí. ¿Me das un Jack Daniels con un chorro pequeño de Grey Goose? Me encantaría, pero ya cerramos. A ver, un trago. Y prometo no decir que Jay Leno viene aquí a buscar sexo gay en el baño. ¡Órale, pinche puto! ¡No me toques! Perdón, me equivoqué. Carajo, nunca hay señal en tu departamento. ¿Me prestas tu laptop? Sí, tómala. Ok, gracias. Su puta madre. Puta madre, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Es un chingo de porno. ¿Y qué haces viendo mis cosas privadas? ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? Todo estaba abierto. Literalmente tienes miles de archivos. Sí, pues se me olvidó borrar algunos. Por Jesucristo, mira tu organización. Beso negro al derecho, también beso negro al revés. Sí, porque a veces me gusta ver la lengua girar al otro lado. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Viejas con pito! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Tengo una enfermedad! ¡Necesito ayuda! No existen las viejas con pito, solo los guayas con tetas. ¿No sabes qué alivio? ¡Ten! Me da gusto que me descubrieras. ¡Quería que me descubrieras! Johnny, escúchame. Es una llamada de atención, ¿sí? Tienes que empezar a salir y conocer viejas, porque con esto te vas a volver puto. Está bien, está bien, bien, pero ya deja de ver eso, por favor. Johnny, en serio. La próxima chica que conozcas la vas a invitar a salir. Bien, ya está. Hecho. Muy bien. Deshagámonos de esto. ¿Qué? ¿De qué hablas? Solo borra los archivos. No, no, eso se puede recuperar. Hay que despedazar tu laptop con un martillo. ¿Qué? ¿Ya estás feliz? No, los circuitos se pueden reconstruir con un poco de trabajo. A sepultarla en la bahía. ¿Qué? ... Gracias por ver el video.